En este video vamos a estudiar una nueva característica de Blazor para ASP.NET Core 6 y es Error Boundary Error Boundary, que en español significaría Límites del error o frontera del error quiere decir que vamos a poder contener los errores de nuestra aplicación en un componente La idea es que, si por alguna razón tú tienes un error en tu aplicación de Blazor y este error no fue contenido por un try-catch entonces tú no quieres que tu aplicación completa explote ni que se detenga de funcionar sino que tú quieres poder utilizar el Error Boundary el nuevo componente de Error Boundary para poder mostrar una interfaz de usuario personalizada en caso de que haya un error Vamos a ver esto Vamos a ver que aquí tenemos una aplicación bastante simple Aquí lo que tenemos es un Input Type Number es decir, un TextBox que va a mostrar números y tenemos un Bind con número es decir, con esta variable que tenemos acá y tenemos un componente Mostrar Número que lo que va a hacer es mostrar este número que tenemos acá pero ese componente de Mostrar Número tiene una característica muy especial y es que no nos permite que ese parámetro número que le estamos pasando para mostrarlo aquí no puede ser un número no positivo es decir, debe ser un número positivo dicho de otra manera, debe ser un número mayor o igual que 1 entonces vamos a ver que ahora sin utilizar Error Boundary si hacemos que este número sea menor que 1 vamos a tener un error vamos a ver esto vamos a presionar Control F5 para ejecutar nuestra aplicación vamos a ir a Ejemplo 1 y vamos a ver que yo tengo un 1 aquí y un 1 acá y yo puedo aumentar esto y dicho aumento se puede evidenciar acá abajo porque estamos haciendo un bind o una sincronización de la variable número sin embargo, si yo vengo acá, acá y acá y voy hacia 0 vamos a ver que tenemos aquí el famoso error que ocurre en Blazor o por lo menos el famoso UI que se muestra en Blazor cuando tenemos un error y eso quizás no es lo que queremos tú no quieres enseñarle al usuario esto porque le hace pensar que ha ocurrido algo muy malo lo que podemos hacer entonces es utilizar el nuevo componente de Error Boundary vamos a hacer eso vamos a venir hacia acá y yo lo único que tengo que hacer es encerrar este mostrar número esta fuente del error en un componente de Error Boundary y fíjate que si yo ahora coloco esto aquí adentro vamos a ver que ya el problema se ha solucionado yo voy a salvar y voy a volver acá y vamos a ver que se va a refrescar automáticamente y ahora fíjate que mi componente sigue funcionando pero si yo vengo acá a un número menor que 1 vamos a ver que ahora tenemos un error ha ocurrido y fíjate que mi aplicación sigue funcionando fíjate que yo puedo seguirme moviendo aunque como podemos ver aunque no tenemos la barra aquí que decía lo del error la barra inferior en la pantalla que me decía que había ocurrido un error y solamente tenemos esto pero nuestra aplicación sigue funcionando yo puedo salir y volver a entrar sin embargo algo que no me gusta es que si yo corrijo el error si yo vuelvo a colocar un número positivo aquí fíjate que esto se sigue quedando acá ¿cómo podemos solucionar esto? pues esto lo podemos solucionar utilizando una función llamada recuperar o recover del error boundary vamos a ver esto vamos a ver que yo puedo venir acá y para yo utilizar el recover primero necesito una referencia de error boundary así que yo voy a crear aquí una variable le vamos a llamar error boundary error boundary y yo voy a agarrar entonces una referencia de este error boundary en esta variable para eso yo tengo que decir aquí arroba ref de referencia y vamos a pegar esto acá y ahora este error boundary de aquí contiene una instancia de este error boundary que tenemos acá y ahora yo lo que quiero hacer es que cada vez que yo cambie cada vez que yo actualice este input que tenemos acá yo quiero llamar la función recover por si acaso ha habido un error para que así se deje de mostrar el UI especializado de errores de error boundary entonces vamos a hacer eso para eso yo tengo que hacer lo siguiente yo tengo que cambiar este vine por un vine value porque ahora yo voy a venir acá y voy a decir on input vamos a decir on input y yo voy a decir igual y vamos a utilizar una expresión lambda acá vamos a decir change events arc e y vamos a utilizar una expresión lambda y vamos a decir cambiar número le podemos colocar y vamos a decir aquí e ahora yo voy a crear este método cambiar número acá vamos a decir private void cambiar número change events arcs e y aquí primero yo voy a decir esto yo voy a decir número igual a int parse y yo voy a decir e.value.tuestring y ya con eso yo estoy actualizando el campo número pero yo lo que quiero hacer es venir a error boundary aquí y vamos a decir .recover fíjate que en recover lo que hace es que devuelve el error boundary a un estado de no error que quiere decir esto que el error boundary va a quedar configurado como si nunca hubiese habido un error y esto nos va a permitir volver a mostrar nuestro número nuestro componente de mostrar número así que vamos a decir recover y claro si no ha habido ningún error pues la función recover simplemente no hace nada ahora vamos a salvar y vamos a volver para acá y vamos a ver que ahora tenemos nuestra aplicación funcionando y si yo vengo a 0 vamos a ver que tenemos un error ocurrido pero si yo vengo de nuevo con número positivo vamos a ver que nuestra aplicación con gracia y elegancia vuelve a funcionar lo cual es excelente otra cosa que te quiero enseñar es que yo puedo personalizar esto que tenemos acá este UI del error para eso vamos a venir para acá y vamos a tener que decir aquí primero child content yo voy a hacer una proyección hacia child content y en child content yo voy a colocar lo que yo quiero que se muestre cuando no haya un error ahora cuando haya un error yo quiero decir error content yo quiero mostrar este error content y aquí yo puedo colocar lo que yo quiera por ejemplo yo puedo decir div ha ocurrido un error y vamos a presionar control s para salvar y vamos a volver hacia acá y vamos a ver que ahora tenemos esto que sigue funcionando y si venimos acá abajo tendremos ha ocurrido un error este es el uso básico que por ahora tenemos a nuestra disposición del componente de error boundary posiblemente se van a agregar más funcionalidades en el futuro pero por ahora este es más o menos el kit del asunto otra cosa que te quería enseñar es cómo utilizar error boundary con listas vamos a medir al ejemplo 2 y vamos a ver que aquí yo tengo una simple lista yo tengo un listado de números fíjate que yo tengo un listado de números aquí 1,2,3,4,5 pero algunos de esos números son negativos como menos 1 y menos 3 y aquí estamos haciendo un for each de este listado de números y aquí yo estoy diciendo error boundary shall content mostrar el número fíjate que es prácticamente lo mismo que teníamos en el ejemplo 1 y aquí tenemos nuestro error content donde estamos diciendo error mostrando el número tal nada del otro mundo así que vamos a ver cómo se visualiza esto vamos a venir para acá le vamos a dar ejemplo 2 y vamos a ver que tenemos el listado error mostrando el número menos 1 2 error mostrando el número menos 3 4 y 5 es decir los números positivos se muestran correctamente y los números negativos muestran este error content que tenemos acá así si tú tienes un listado de elementos que tú quieres mostrar y alguno de ellos por alguna razón tiene un error pues tú simplemente dejas de mostrar ese elemento y lo muestras con un mensaje de error algo así como no hemos podido cargar esta persona o este registro mientras que los demás tú sí los puedes cargar sin ningún problema lo que te quería mostrar que es algo que realmente en la vida real va a ser así es que tú no puedes utilizar recover acá o por lo menos no por ahora o no sin utilizar algún tipo de truco que te lo permita esto porque tú tienes una colección de error boundaries y si te va a ser muy difícil simplemente hacer una referencia de cada uno de ellos por eso yo lo que hice fue que coloqué este cargando acá este booleano cargando lo que me permite es que para corregir el error yo lo que estoy haciendo es que yo estoy diciendo cargando igual a verdadero lo cual va a borrar esto de acá y luego hacemos un simple delay pero que en la vida real esto posiblemente sea una operación real como ir a la base de datos a recuperar los registros de nuevo o algo por el estilo y luego decimos cargando false para que se vuelva a reconstruir este listado de error boundaries que tenemos acá y así si yo vengo acá y yo le doy a corregir error vamos a ver que ahora tenemos los cinco números colocados correctamente porque al yo decir corregir error yo estoy diciendo que el listado de números va a ser igual a un simple listado de números positivos todos te quería enseñar esto por si acaso te pasaba que tú tenías un listado de error boundaries y tú te preguntabas cómo poder reconstruir dicho listado de error boundaries para que te deje de mostrar esto de error mostrando el número tal si te gustó este video considera darle like y también suscríbete a mi canal y en la descripción de este video vas a encontrar un link que te va a llevar a mi blog donde yo tengo todos mis cursos con un descuento aplicado lo que incluye mi curso de blazor donde desarrollamos una aplicación desde cero y la publicamos en azure muchas gracias las aplicación y la publicación y lo que y lo que y lo que lo que